¿Qué tal amigos de Transmedia TV? Sean todas ustedes y todos bienvenidos, bienvenidas a un nuevo encuentro acá donde les tratamos de transmitir nuestra experiencia, nuestros conocimientos y lo que nos interesa que es compartir y comunicar tecnología. En esta ocasión y luego de la intro les vamos a contar qué nos ha parecido el retorno a Chile de LG. No es que se hayan ido, lo que pasa es que dejaron de traer teléfonos. Ya viene el Q60. Así es, Q60 LG. Lo presento ante ustedes, se saludan cordialmente. Pantalla 6.2 HD+. Parte trasera. Cristal. Buenísimo. Tres cámaras. Flash LED. Inteligencia artificial incluida. Vamos con el RAM. 13 GB de RAM. Espacio de almacenamiento 64 GB. Expandible micro USB. Viene con el jack de audio de 3.5. Fantástico. Vamos sumando. Viene una muesca. Yo la escondí. Es opcional. Se puede esconder la muesca tipo gota de agua. No es una muesca grosera, gruesa ni nada. Procesador MediaTek. Ya está aquí. Quizás muchos van a decir no, no, no y no. Pero ¿saben qué? MediaTek ha hecho grandes esfuerzos y avances. Yo no hubiese hecho este review si no hubiese sabido que MediaTek ya está preparándose para competir con nuevos chips en gamas altas. Y muchos fabricantes que ya los habían descartado por temas de calentamiento, rendimiento y una suerte de problemas de actualizaciones importantes para seguir funcionando con nuevas versiones de Android. Bueno, eso quedó atrás. Hoy día MediaTek está funcionando de otra manera y parece que ha entendido que los problemas hay que solucionarlos sino que te quedas fuera del mercado. Si bien es cierto, es un MediaTek de gama media para un teléfono de gama media y lo insisto en decirlo porque a veces, y es un tema que tenemos que trabajar conjuntamente, hay gamas medias medias, gamas medias premium, gamas medias altas. Se ha diversificado de una manera bastante tremenda esto de los gama media. Precio $199, no $90, quizás pudo haber sido bastante menos o un poco menos. Seamos generosos con el concepto. Pero traigo un jack mini USB-C cuando ya estamos a puertas de que todo se unifique por fin al USB-C y ese USB-C va a ser cada vez más rápido. Vamos con la norma 4.0. Entonces ahí como que nos entran un poquito más. Más que use MediaTek o no, porque también puede haber sido un Snapdragon del año 1. El tema está en las conexiones. Entonces, inteligencia artificial aplicada a las tres cámaras. Resultados. Ahí. Pero el foco de este teléfono no está ahí. No es un teléfono para el usuario que quiere jugar Fortnite. No es para el usuario que está sacando fotos como japonés en viajes a Hollywood. No. Es un teléfono para cualquier persona de cualquier edad, de cualquier medio económico, estatus o como quieran o no clasificarlo. Aunque personalmente no me gusta. Donde pueda elegir darle prioridad a comunicarse por teléfono. Usar mensajería. Usar Instagram. Usar redes sociales. Facebook. Ver YouTube. La pantalla es bastante buena. Estamos hablando de una pantalla a pesar de ser limitada. A pesar de que trae solamente sonido monofónico. El secreto de este teléfono está adentro. No. No es publicidad de vino. El secreto del teléfono está porque ofrece DTS-X. Me van a decir, ¿qué es eso? Cuando ustedes van a ver los últimos estrenos al cine. O es Dolby Surround. O es Dolby Atmos. O es DTS-X. Que es una tecnología de audio de alta definición. Alta fidelidad. Hi-Rest. Como quieran llamarlo. El asunto es que acá nos olvidamos del MB3. Y por favor, si van a aprovechar esta gran cualidad que tiene este teléfono y de la cual destacamos. Es que tienen la opción de conectar el jack de audio a un audífono. Cualquiera que sea el preferido. O también vía Bluetooth. O también vía Bluetooth. Y van a tener la opción de disfrutar la música lo más cercano a la fuente original. No MP3. Por favor. Usen FLAC. Usen FLAC. Usen otros formatos. Lo que sea. Pero eviten el MP3. Pero eviten el MP3. Estaba en un peldaño más arriba. Lo que pasa es que la industria está empujando a nuevas gamas. Es un tema no menor. En la caja viene, por supuesto, el famoso conector micro USB. Viene el enchufe y vienen unos audífonos que son unos audífonos que recomendamos usar los audífonos que usted tiene en este momento consigo. Disponibilidad, obviamente en todo Chile, el Q60 es el mayor de tres hermanos que la compañía surcoreana ha presentado en Chile. Es una buena señal, pero esperamos que vengan mejores señales en el futuro cercano, no el próximo. Que los tíos amigos del G, por favor, se acuerden de que también tienen buenos teléfonos B50 y B70. Y ve, tú vas a ver si los puedan traer, por favor, gamas altas. El G tiene buenos teléfonos. El tema está en que no se atreven a venderlos. Y eso tiene que darle la oportunidad para que la gente los elija. Para que la gente tenga la opción de evaluar la compra o no. Pero si no los tiene, los van a olvidar. Y hemos visto muchos cadáveres de fabricantes muy respetuosos que no han entendido cómo hacerlo. En Transmedia.cl, por supuesto. Material fotográfico. Lo que nos ha parecido lo hemos transcrito. Hay fotos de día, fotos de mediodía, mediatarde, etc. Queremos que ustedes al final tengan la mejor opción donde poder elegir. Cómo elegir si está dentro de lo que les interesa. Si es para el tío, para la tía, para el abuelito. O es para uno mismo. Porque también sirve. No necesitas estar todo el día sacando fotos en 4K o grabar en 4K, etc. Es un teléfono, insisto, cumple su objetivo a cabalidad. El precio quizás un poco más allá de lo que se pudo haber manejado. Ojalá una promoción o algo. Pero no se puede descartar. Y esperamos, por supuesto, mejores y más novedades del G. Por mi parte, me despido. Hasta una próxima oportunidad. Estén atentos. Tenemos muchos, muchos reviews que ya vienen acá en nuestro canal de YouTube. También en nuestro sitio Transmedia.cl. Donde comunicamos tecnología. A ustedes, caballeros, damas, damas, caballeros. Muchas gracias.